¿Y por qué tengo que venir yo al ginecólogo? Solo son unos exámenes de rutina que me tengo que hacer. Nada más me sales con la marranada de que tienes algo contagioso. Y no te vuelvo a tocar. Yo cuido mucho mi salud. No te preocupes, mi amor. Mejor vamos a sentarnos. Ven, con lo que sabe el doctor. Ay, aparte lo tenemos que esperar. No, yo ya me voy. Aunque sea un ratito, ven, siéntate. Bueno, está bien, pero voy a dar una vuelta. Ay, oye, oye, oye. ¿Esto es alcohol? Sí, es para las curaciones. Ay, no me hagas tantito, es que me lastimé mi dedito. Ay, claro que sí, señor, tómelo. Hasta luego. Es un traguito, ¿no? Para aguantar la espera. ¿Qué pasó, vieja? Ay, Jaime, ¿dónde andabas? Te tardaste demasiado. ¿Qué haces platicando con estos extraños? ¿Qué, no te había dicho que no quiero que hables con gordas? Son unas sucias. Jaime, tranquilo. La señora es una paciente del doctor Ramírez. Y no está gorda, está embarazada. Pues también te ha dicho que no estamos hablando con embarazadas. Son unas calientes. Eso no me lo habías dicho. Pues te lo digo ahora. Mire, señor, no sé quién sea usted, pero me parece que se está excediendo. ¿Qué? ¿Por decirle a su vieja que es una caliente? ¿Pues qué cree que se embarazó comiendo tunas o qué? Mírela. Luego luego se ve que le encanta andar ahí subida en el guayano todo el día. Óyeme, no. Este bebé es el fruto del amor puro de un patrimonio de ocho años. ¿Ocho años? ¿Qué pena van a tener un hijo? Ya, mi vieja, le embaracé luego, luego. Es más, cuando nos casamos, ya hasta tenía tres meses de embarazo. Ese me hace que hace temer esperma flojo. Es nuestro cuarto hijo, señor. ¿Cuatro? ¿Ya ve por qué les digo bolas de calientes? Amiéntense quieto, dígame. ¡Chai! Ay, mi cálmate, por favor. ¿Nos van a sacar? ¿Nos van a sacar? ¡Pero de chicio, con tanta espera! ¿Qué se cree este, doctor Cete? ¡Órale, doctor Cete! Tengo todo el día, ¿eh? ¿Se apura o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Que no ve que estoy con una paciente. ¿Con una paciente? Por favor, si ni se ve enferma. Además, estás de buena. Vente para acá. ¡Eh, ñiñe! ¡Spring break! ¡Spring break! ¡Spring break! ¡Déjela! Señor, le suplico que tenga paciencia. Ahorita lo atiendo. ¡No, a mí no! Mejor atienda acá a la señora. Quiero ver que está teniendo su bebé aquí en la sala. ¿En serio? ¿No? Pero imagínese que sí. Y usted anda ahí fajoteándose a sus clientes. Más respeto, por favor. Además, ya vamos a terminar. Solo le pido que espere un poco. ¿Otro más? Si ya llevamos cinco horas aquí. Nosotros llevamos diez minutos. Sí, sí. Pero al paso que llevamos, seguro vamos a dar aquí las cinco horas, ¿eh? Señor, le suplico que espere su túmulo en calma. Ya voy a terminar con la señora Martínez. Y en cuanto termine, me toca a usted. Es que a mí no. No entiende que la que tiene que curar es a mi esposa. Pero ya... ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo de qué? ¿Qué tiene? No la ve. Hazte. Está toda aguada. Necesito una liposucción. Que le suba la chica y que le pere en la nariz. Oiga, pero yo no soy cirujano plástico. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hace usted? Soy ginecólogo. Y me encargo de la salud íntima de la mujer. Pervertido, porque lo que tienes tú es toquetearte a mi vieja, ¿verdad? ¿Qué si me hace que tú eres un gandaria, gandul? Carmen, doctor Ramírez ha sido mi ginecólogo por diez años. ¿Diez años? ¡Perdida! ¡Oiga, señor! Señor, ya estuvo suave. ¡Lámbale aquí! Esto es un consultorio. ¿Consultorio? ¡Si parece un burdel! Los clientes con miles de hijos son las de calientes. Una paciente que seduce al doctor. El doctor que toquetea a la enfermera y esta porca que tengo por esposa. Doctor, discúlpenlo, por favor. Dile, en realidad, sí necesito entrar con usted. Le prometo tranquilizarlo. Pues eso espero, señora. Pues yo espero que tú cures a mi vieja, ¿eh? Porque tiene unos granos en las nachas asquerosos. Ay, Jaime, eso no es cierto. ¿Cómo no? Son unos rojos así gordotes, gordotes. Compuse en medio. Mira, ven, les voy a enseñar. Órale, ven. Pásale. O si quieres, aquí enfrente de todos, ¿eh? Órale, a ver, pásale. Enséñale tus granos. A ver, órale. No, 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 no son granos. Tú ya sabes qué son los lunares. ¿Qué lunares? Ni que el lunares enséñale al doctor para que te dé vergüenza. Órale. Por favor, señor, por favor. Yo creo que eso no es necesario. Claro. Cuando su esposa pasa a consulta, ya le regresaré los granos. Por favor, vayan a sentarse así. Por favor. Pásen, pásen. Ven, Jaime, vamos a sentarnos. Ay, no sé por qué soy tan bueno contigo. Sí, ¿verdad? Voy a decir por tu seductora belleza. Allá. Ay, ya. Permito, por favor. ¿Qué? Creo que aquí estamos bajando. Disculpe, es que nos queremos sentar. Y además, ¿qué hacen ustedes aquí, eh? Este no es lugar para niños. Venimos a ver al doctor, señor. Ah, seguro vienen a abortar, ¿verdad? Para que así no los cachen sus papás. No, si no queremos tomar. Ah, muchachos. Pueden confiar en mí. Yo soy como un padre comprensivo. Aparte, yo les puedo ayudar. Ya hemos abortado varias veces, ¿o no, vieja? Ay, no, Jaime, ninguno. Ah, bueno, entonces de seguro fue con otras. Pero nosotros no queremos abortar. Todos son todos. Pero no te preocupes. Mira, ven. ¡Ven! ¡Señor, señor! ¿Qué le pasa? ¡Vérete con tantito dentro un ratito y ya no tienes broncas! ¡De qué le pasa! ¡Ahorita te soluciono! Tranquilo, ahorita te resuelvo. ¡No! ¿Ahorita ve qué le trajo? ¡Ahorita solucionamos esto en un dos por tres! ¡Déjala ya! ¿Qué pasa? Tranquilo, doctorcito. Le estoy ahorrando chamba. Pues aquí la niña esta precoza, adolescente, caliente, que quiere abortar y se lo estoy haciendo de a gratis. ¿Cómo ve? ¡No! ¡No, no, 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 por favor! ¡Ya! ¡Ahora sí, largo! ¡Largo de aquí! ¡Sácalo, ginecolomo! ¡Sácalo! ¡Nomás una cosa! ¿Hay cuando a las cuatro de la mañana tengan que cambiar pañales? Ni me echen la culpa a mí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Ahora espérate, espérate, espérate. Es que no puedo orinar. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me oriné ahora sí! ¡Je, je!